Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift Hoy os voy a traer una partida de Ahri Además estoy jugando con Omses, que es el jungla de Tora Tenía primer pick, me decían, píllate Ziggs, píllate Diana, no sé qué Y decía, bueno, es que primer pick, prefiero una Ahri porque tiene rango, tiene CC, tiene movilidad, tiene de todo Es un campeón muy estable, además se ve en competitivo también Estas son las runas que he jugado, ya a lo largo de la partida iré diciendo tips del personaje Y nada más, vamos a ver quién carrilea, o el jungla de Tora o el CEO Vamos para allá Un eco podría ser un eco, sí De primer pick me gusta algo de early, con rango, o sea, que se pueda mover y que no sufra De primer pick Si fuera otra cosa, pues podía ir mirando Diana, primer pick no, es muy jodido Eco podría ser de primer pick porque tiene rango y movilidad, sabéis, sí, eco sí Ani no Campeones de primer pick con movilidad siempre, chicos, ¿pa' qué arriesgarse? Si te pillas una Ani, te pillas una Diana, te pillas eso, un Zixor, todo eso Imagínate que ellos se llevan dos asesinos, tres asesinos, estás fuera Estás fuera, no vale para nada, vale la pena algo de con movilidad Ahora con el Mundial empieza a las 12 y termina cuando terminan los partidos Normalmente a las 3 o 4 hasta las 6 Cambia la skin de Ari Vamos con esta, está guapa Es que en el Mundial no vi nada, vi dos partidos, creo No vi nada, tío Ah, bueno, y vi el último de Team Queso también, vi tres Es que me coincide fatal Bueno, hasta la última, vale, chicos Oh, Dios mío Venga, vamos para allá a ver qué tal Hostia, top 50 Bain Y un Trindamer Ellos tienen combo de mierda, eh Tienen Lissing Lissing Malfite Hay que tener cuidado Eso sí, como los enganchemos, está medio caos, eh Gracias, mola mucho Me encanta el War que pone aquí Eso te va a acostumbrarme, eh Tengo que fijarme en cómo juega Obsess, tío Va a jugar como el War Voy para arriba Un poquito flash, pero estás tocado Bueno, te han tocado no está, eh Está agresivo, eh Esta es canon, o sea, que aquí no puedo vaquear No juega bien esta, eh No, es que esta es canon, tío No puedo vaquear aquí Se va a caer al siguiente La can, voy Hola La cámara quería poner a super tocha Y la tengo ahora Super cercana a la cara, tío Es que ir aquí, tío Se tenía que haber largado La tenía que haber largado, tío Pero bueno Cuidado a la cara De los cojones, eh Me voy a quedar Dios mío, Trindamer 0-2 La cata pega bastante Pero Will Smith pega más De Eddie Ladrie que tiene el cabello muy hermoso Sí, lo tiene muy bonito A mí siempre me encantó el pelo de ella Vamos a ver 3100 de oro 3400 la catarina Con la de oro que ha perdido Voy a esperar a la siguiente Zona Q Nó mua De locos, chaval Reaccionaste a tu caída de la hoguera Eh, no O sea Reaccioné mi casa riéndome, ¿sabes? Eh, y borré el vídeo ¿Sabéis por qué? No, no borré el vídeo Lo puse como oculto ¿Y sabéis por qué? Porque se me ve un moco Y dije yo LOL Esto lo tengo, lo tengo como oculto La caída la tiene Eh, sale cuando alguien dona, creo No sé si es cuando alguien dona O alguien se suscribe Creo que es cuando alguien dona Cuidado que a largas me gana Mierda Soy mongólico Es que aparte de ser mongólico La chavala va 2-1 ¿Sabes? ¿De dónde la ha sacado? Pues me imagino que de la botlane No, no De la toplane Y de mí Claro Vaya F, tío Con olada en contra Es que esto es de mongólico ¿Veis? Los de competitivo sacan oro Porque no se pegan con una oleada Primero la limpian Y después y tal prueban Vaya F Bueno, tiramos arriba Me da rabia Porque yo la torre Sabéis que no me mola perderla Y es que eso es una cagada muy tocha No tenía daño para matarla No sé si hay alguien No sé si hay alguien Increíble Encantamiento de éstesis de invento Alguien done para ver la caída de ahí Esa es la atención Por eso lo puse ahí La verdad que no sé cómo salir vivo Hay que ser realistas también Ahí voy Esto es liada Va muy fedada la Katarina De los cojones Tiene más oro que yo No lo entiendo Voy 5-2 La tía, no sé Debió rascar kill en top Y torre O algo así Va muy fedada De todas formas Lo puedo poner yo Así lo compruebo Porque no estoy seguro No estoy seguro Donde lo tengo puesto Mis saber Creo que es en donación Si no me equivoco Donación potente Eh Todavía se ha donado 10 euros Born too late to explore the earth Born too early to explore the universe Born perfectly to explore dank memes Bueno, eso que escucháis Random Tengo que la Kata Que me rompe el culo No me puedo adelantar ya con Kata Un problema Una tía que estaba fuera de línea Completamente ¿No te quemaste? No, no me quemé A ver, realmente fue Que pisé el primer tronco Y pisé el primer tronco Y se levanta el tronco ¿Sabéis? Donación potente Eh La verdad es eso No me ocurrió hoy Eh Vamos a ir con Con obses ¿Cómo va? Dos, tres Dos, tres Dos, cuatro Dos, tres Dos, tres Son, dos Dos, cinco Dos 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 recht Me he ido a por Kata, ¿eh? ¡Ay! No te creo. ¡Ay, no sé! La 3. Tengo mana. Muy bien, Tryndamere. ¿Cómo va Tryndamere? Es que ya viendo las plays de cada uno, va 1-2. Se está reiniciando. ¡Ayudadme! ¡Oh! ¡No! ¡El Charm! ¡Qué malo hice ahí! ¡Ay! 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 Mierda, soy imbécil. Pensé que iban a ganar la teamfight. Tryndamere está liándola, por lo menos. ¡Ay! ¡Qué malo hice ahí, tío! Pensaba que íbamos a ganar la pelea esa. Entonces me tiré. Un poco a ciegas. Un poco mucho. Ahora ahí, perdón por el atrevimiento. Cuando cortes directo, ¿podrías darle raíz a Pandita Chang? Te lo agradecería. Muchas gracias si sigue así. A ver si me acuerdo, tío. Voy a abrir aquí en la pestaña. Voy a hacer una cosa. Si Chris no está en directo, se lo hago a ella. Si no, se lo hago a Chris. Que Chris siempre dona y tal y nunca la veo en directo, tío. Te lo debo. De locos esta área. Hay que matar a Kataba 8-2, tío. Es matable. Sí, es matable. ¿No me ha visto o qué? Ojo, eh. A ver, hemos tirado torre de top. O sea que, en teoría no vamos mal. No vamos mal, eh. ¿Cómo se llama tu Ari? Mi Ari se llama Vinagre porque es súper fuerte. Buenísima. Estamos carrileando, eh. Mirad la partida, eh. Carrileando desde la beta. Dragones tenemos uno, bien. Arredamos. Para quien dashes de los cojones, eh. Esto es lo que hay que jugar, chicos. Cuando... Eh. A los matojos, ¿sabéis? Cuando vamos con Ari y vamos bien, hay que jugar a los matojos, que consiste en eso, en matojear. Cuidado, eh. Murió. Un saludo. OLE de locos Dios mío Acabo de apretar el culo Que me ha acabado en esguince Lo juro, eh Voy a pillarme esto Por si acaso Uy, la cata No jodas, neno Dios, mi culo, tío Estoy apretando muchísimo, eh No sé por qué Voy, 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 voy Hay que pokear que no entre Buenísima Formas de garantizar un Nashor, eh Fijaos Ah, y un campeón Que no sé cómo no se juega más en competitivo Porque me parece que está rotísima ¿Han donado? No, no, fui yo, eh Hay música No, no donaron, eh Fui yo, fui yo, fui yo Ya voy Opset Que me estaba cambiando el muro Dios mío, la cosa Dios mío, la cosa Ya acabamos, ¿no? Ah, bueno, no Hola 14 de vida se quedó el Nexo Ya está, ya está, ganamos Muy buena, eh Muy buena partida, tío Ay, señor Eh, Day ¿Para cuándo el apretáculometro? Eh Se podría mirar realmente, eh Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Espero que os gustase Mañana nuevo vídeo Recordad que ahora mismo estaré en directo en Twitch Lo tenéis abajo en el link en la descripción Y... Nada, tenéis vídeo de TikTok, Instagram y toda la movida Todos los días va a haber contenido Así que eso Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludinho